Sobre el rino entre las cuerdas, repartiéndonos los odios Ajustado bien los guantes, sentados en nuestros podios Dos perfectos enemigos, detestables, repugnantes Entrañables, conocidos, con máscara de farsante Ya no tú y yo, ya somos otros, la sombra de lo que fuimos Aquel nosotros, ya no tú y yo, ya somos otros La sombra de lo que fuimos, aquel nosotros Puestos a defender el título mundial, nuestra derrota Pelea de fondo, hoy pasen a ver el show de estos idiotas Historia 12 rounds y el copia de un viejo corintellado La cámara en close-up con fondo rosa de telón pintado En el campo de batalla de los sueños, cada uno de sus fobias se echó dueño Cada quien con sus escudos, con sus bestias, con sus nudos Crueles, infalibles y asesinos, con caras de mirar como me río Al dedo en el papel de piolas, la experiencia se hizo bolas El pasado es un despojo de recuerdos con torpezas Del fantasma del ayer, de porfiados somos presa El árbitro como de la familia, si nos ve abrazados nos separa Te aconseja donde van los golpes, pero él no pone la cara Es parte mediador, juez oficial, que se mete entre tus sábanas Tercero que hace de imparcial y esconde un as en la manga Me cansé de estar en guardia y ha sonado la campana Si es nuestra pasión el box, me retiro, tira en la toalla Y en este rincón estoy yo, y en aquel rincón estás tú Lamiéndonos las heridas, cada rival salva su vida Si mi verdad tuyo no miento, no lleva al resentimiento La culpa y sus clásicas tretas, manipula estas marionetas Si ser sinceros quisimos, no solo nos tocan los males La bolsa la repartimos, los bienes son gananciales La gente ya se fue, arriba poco a poco rompe el alba Función de circo y pan, vendimos tempestad Viene la calma, jugamos cara o cruz Eterno perdedor, crecen milagros Apaga tú la luz, que importa el ganador Si me desangro Me maquillo las señales, las ojeras Allá afuera está la calle, alguien espera Fondo blanco, amargo el trago Si la víctima soy yo, me toca el pago Llévate el deseado cinturón No tengo fibra y pasta de campeón Que no nos queda la corona Si acabamos en la lona Encima me sangra un ojo Por eso lo traigo rojo Me he quedado con la cizaña Solo con mis tercas mañas Vencedores y vencidos Ganador o perdedor A esta altura da lo mismo Por knockout pierde el amor Y el alma gine dolida Al terminar la actuación No es de balde alguna lágrima Por dentro va la procesión Que no se arregla con pulitas Lo que destaza el dolor Y no te alcanzan los clínex Pa'l mar de la decepción Ya no tú y yo Ya somos otros La sombra De lo que fuimos Aquel Nosotros 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 Nosotros